Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Después de una larga semana por fin nos volvemos a encontrar con un episodio de Berserk Memorial Edition, en donde estaremos viendo qué mejoras, cambios y detalles esta edición cuenta respecto a su versión original. Estoy un poco enfermo, así que sepan disculpar que mis ánimos y mi voz no sean los de siempre. Sin nada más que añadir, les doy la bienvenida al décimo tercer y último video sobre las diferencias de la Memorial Edition de la Edad Dorada. Tanto en este episodio como en el anterior, aprovecharon para volver a mostrarnos escenas de sus respectivos episodios pasados, con tal de que los tiempos se lograran ajustar de forma más pareja en cada episodio. En esta ocasión se realizó esta misma estrategia colocando de fondo un tema que, en lo personal, no me gusta debido al uso tan reiterado que tuvo en la serie 2016 y 2017. Espero no ser el único que aún mantiene traumas como este luego de haber presenciado aquellas dos producciones. A tal punto de que grandes canciones como Ohio terminaron marcadas de por vida, de cierta manera, por su mal uso en aquellas temporadas. El episodio aprovecha todo el contenido restante de la tercera película de manera fiel. De hecho, no se descartó absolutamente nada y tampoco se agregó mucho a lo que ya teníamos sobre la mesa. No hubo nada de censura ni tampoco recortes en la escena clímax del eclipse, lo cual es un punto muy positivo ya que considero que fue retratada de forma perfecta en cuanto a las sensaciones pretendidas como espectadores. La entrada de Skull Knight sigue siendo magnífica y súper impactante, teniendo una personalidad bien marcada únicamente con sus acciones y unos pocos diálogos. La escena de Guts viendo a la banda del halcón marcharse no fue recortada como tal. Solo se redujo un par de segundos en la duración de ciertos planos sin diálogos para agilizar mucho mejor el ritmo del momento. Pero en parámetros generales se mantuvo idéntica a su versión original. Si hay algo que debemos reconocer es que las películas muchas veces logran captar justamente las intenciones y sentimientos de cada personaje. Esta sonrisa de Guts genuinamente nos retrata cómo el personaje se siente en ese pequeño momento. Confundido, quebrado e inseguro, trata de encontrar una respuesta o más bien una simple mentira de inocencia consigo mismo ante la cruda y dolorosa verdad del estado en que él y Casca se encuentran. Como si Casca no lo fuese a reconocer por solo aquellos simples vendajes. De verdad, es increíble cómo un simple gesto nos comparte muchísimo de cómo el personaje se siente y piensa en aquel determinado momento. Y ni se diga de la escena de Guts corriendo, que hasta el día de hoy la considero como de las mejores secuencias dentro de la franquicia en general. La única diferencia que encontramos en el episodio respecto a la tercera película es que se rescata y se extiende un corte que había sido descartado en su momento de la película original. Sabíamos de su existencia y la confirmamos en el AMB del segundo episodio, donde podíamos apreciar un frame claro de esta precisa escena. A su vez, en el calendario promocional también se incluye una imagen de uno de los frames originales de uno de los cortes de esta escena, por lo que era más que seguro que la escena estaría incluida en este episodio. La secuencia sorprendentemente fue más extensa de lo que esperaba. Se trabajó el modelo CGI de Guts junto a detalles diseñados de forma tradicional para que todo luciera de forma más uniforme. La escena es impresionante, de verdad me gustó muchísimo el trabajo realizado. El diseño de los efectos es lo que más llama la atención, junto a la idea o detalle de agregar una especie de contorno irregular a los frames de Guts, los cuales acompañan y acentúan verdaderamente bien el movimiento del personaje. Sinceramente, es un agregado genial que por más que no aporte nada verdaderamente significativo a la trama, sí nos da un poco más de contexto a la posición de Guts a partir de este momento en adelante. Finalmente, no tenemos ningún otro agregado más que la inclusión del opening como forma de Insert Song durante los momentos finales del episodio, en donde volvemos a ver a Guts equipándose con su armadura y armamento, listo para afrontar un torbellino de oscuridad en el horizonte. Me hubiera gustado escuchar algún monólogo de Guts durante esta escena. Ya que no vimos más sobre su paradero y objetivo, una frase con voz en off hubiera sido realmente increíble. Pero esto lo comento a forma de opinión personal, ya que el cierre está realmente bien y era algo con lo que ya contábamos desde un inicio. Finalmente, la escena de Guts destrozando a los soldados de la Santa Cadena no fue incluida, por lo que tendremos que seguir esperando a que algún día podamos obtenerla en buena calidad junto a la posible secuencia de casca post-eclipse. Luego de los créditos, un mensaje se hace presente en agradecimiento a Kentaro Miura, reemplazando aquella frase que nos indicaba que todo esto solo era el comienzo. Como última novedad que trajo este episodio, tenemos a esta última imagen promocional de Guts realizada por Naoyuki Onda, la cual retrata a Guts en pleno combate durante el eclipse. Como dije en el video pasado, hubiera preferido ver una pieza suya sobre Guts espadachín negro, ya que no contamos con ninguna imagen promocional oficial de su parte del personaje en esta etapa. Aún así, es una imagen que representa muy bien la locura del personaje y nos dice que aquel momento verdaderamente está siendo toda una pesadilla. Bien, antes de finalizar, en el video pasado les propuse redibujar este arte promocional de Guts, para que de esta manera todos quienes quisieran pudieran dejar su marca de recuerdo en el final de este viaje de 13 episodios que fue Berserk Memorial Edition. Comenzaré a compartirles cada pieza en el orden que me fueron llegando, es decir que no están ubicadas de ninguna forma en particular, salvo su orden de llegada. Serán un total de 12 piezas las que estaremos compartiendo en esta ocasión, por lo que trataré de dar un pequeño comentario sobre cada una. El primer trabajo no fue un redibujado como tal, sino una edición de la ilustración oficial de parte de Another Artist. Las texturas sin duda le añaden bastante profundidad a las secciones metálicas de la armadura de Guts, lo cual es un detalle interesante. El siguiente en llegar fue un trabajo muy llamativo en estilo de parte de El Apepu. No ubico si está inspirado en un estilo en particular, pero me gusta mucho cómo los trazos simples se logran enfatizar muy bien en la postura y construcción de todo el personaje. Un estilo minimalista en ciertos aspectos, pero que cuida muy bien la iluminación y me hace pensar en series como Kill a Kill. Santi Cruzcas nos comparte un cambio radical en la postura de Guts optando por algo más tranquilo y relajado. Nuevamente vemos cómo se optó por tener una armadura visualmente muy llamativa, al igual que su espada, las cuales resaltan mucho a la vista por su forma de estar coloreadas. Sin duda un trabajo muy interesante. Manuel Boyd God nos comparte un redibujado bastante bueno de Guts, el cual trata de respetar de manera fiel a su contraparte oficial, ajustando claramente la expresión del personaje para que embone mucho mejor con la personalidad de Guts. Thorax Z nos trae un Guts con un estilo muy interesante respecto al resto. Las líneas en la espada de Guts me parecen un detalle magnífico, dando esa sensación de hierro áspero que fue marcado en incontables combates. Isaac nos ofrece un trabajo muy único de Guts en donde apreciamos un interesante estilo en el formato del personaje y un muy buen trabajo en la mezcla de tonos con las que se dio sombreado a cada uno de los colores elegidos. Darío de los Reyes nos comparte un trabajo en donde dos universos terminan de colisionar con un Guts luciendo una flamante pose inspirada en una de las poses del gran Johnny Joestar de Steel Ball Run. Manguika, a diferencia del resto, optó por dar un trabajo de forma tradicional, dejando de lado el arte digital para lucir un diseño hecho a mano muy interesante. Hannah Cave nos presenta su gran manejo de escala de grises con un trabajo que retrata a Guts en su actual etapa con la armadura Berserker, empuñando su inigualable mata-dragones que sin duda nos dan un fantástico trabajo. Esbri o SBRI es el anteúltimo participante de esta dinámica compartiendo un fenomenal trabajo. Especialmente la iluminación es de las cosas que más destaca en donde no solo vemos esa iluminación general, sino que aquellos reflejos iluminados en rojo o rosa acompañan muy bien a toda la puesta en escena de la pieza. Por último y para dar cierre les comparto mi aporte en donde quise como siempre celebrar y recordar al estilo de la serie de 1997 con un Guts que refleje mi visión y estilo del trabajo visto en aquella antigua propuesta. Espero que les guste. Fue un camino lleno de emociones. Algunas buenas, otras no tanto. Aún así estoy muy contento con cómo fuimos semana a semana compartiendo el espacio de forma respetuosa e interactiva, en donde todos pudieron compartir sus experiencias y detalles en los comentarios. Tal vez no hubo reino al final del camino, pero este último sirvió para que nos uniéramos como una banda de mercenarios acompañando a Guts y Griffith una vez más, semana a semana. Algo que no siempre se puede decir con tal seguridad. Vuelvo a recordarles que no tenemos que perder la esperanza. Especialmente en estas épocas de tanta violencia y deterioro social a nivel mundial, aún quedan personas que pueden hacer que nuestro viaje tenga otro color por más difícil que sea. Una adaptación de Berserk algún día llegará, estoy seguro de eso. Solo hay que esperar y ser pacientes porque el deseo es compartido por todos y por igual. Ese deseo que enciende y mantiene viva a la hoguera de sueños y esperanzas por la franquicia a futuro. Berserk es esto, una obra que traspasa las barreras de sus páginas y pantallas dándonos una experiencia de hermandad, sufrimiento y alegría genuina con cada apartado que rodea y atraviesa a esta franquicia. Si les gustó déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y recuerden activar la campanita porque el contenido dedicado a Berserk en el canal seguirá presente a futuro. Sin nada más que añadir, les deseo una feliz navidad a todos.